Me va creciendo en el paso coraje para no dejarme asustar Todos los días le aprendo al paisaje como poder retoñar Y ser la vida que se mueve por los ríos, la vida que resiste, la vida que nos hace bailar La vida que a pesar de todo insiste, la vida que me enseña la fuerza del amar Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar Vamos a intentarnos los caminos, vamos a encontrarnos, vamos a curarnos este mal Que la esperanza que florecimos no se nos vaya a marchitar Y si la noche no cesa y al panorama le falta claridad Recordaremos lo que nos inspira para volver a caminar Para volver a caminar los lazos de afecto, volver a estrechar Es nuestro momento, en blanco no puede pasar Vamos a cantar, todos vamos a pintar de mil colores Esta esperanza que resiste ante los dolores que la pizarra hace al mar Y el pupitre, la piedra donde estoy senta, donde estoy senta, va a volver a caminar Hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar El horizonte, hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar El horizonte, hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar El horizonte, hay que juntarnos los fuegos para poder alumbrar